¿Cómo fue tu carrera en el sector de salud? Quisiera empezar con que nos cuentes un poquito cómo fue tu carrera en el sector de salud, porque venís trabajando desde hace mucho tiempo en diferentes áreas, en diferentes estamentos, a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel provincial. Nos gustaría que nos cuentes. Bueno, primero, buen día y gracias por dejarme compartir esta mañana con ustedes. Gracias. Vos me preguntabas sobre la carrera. Yo me recibí a los 25 años de médico. Estudié medicina en ese momento para ser traumatólogo. Y ustedes van a decir, ¿qué haces acá? En el año 2007, en diciembre o fines de noviembre del 2007, el doctor Jorge Lemus, que fue después ministro de Salud de la Ciudad y hace poquito tiempo en la Nación, yo había sido alumno de él, había estado en la cátedra de salud pública con él, me invita a trabajar durante el verano hasta que yo rendía mi residencia en abril del otro año en el ministerio. Dije, mirá, Jorge, la verdad que no, porque yo tengo que estudiar, tengo que dar mi residencia. No, pero vení, que necesito que me des una mano. Y acá estoy. Lo que terminó pasando es que me terminé enamorando de la gestión pública, me entusiasmó mucho también lo que era en ese momento la conducción como jefe de gobierno de Mauricio Macri. Después me vinculé a la juventud del PRO, de lo que era la juventud capital en ese momento. Y yo soy hijo de médicos, tanto mi papá como mi mamá son psiquiatras, y me agarró mi papá y me dijo, mirá, te veo muy embalado con esto, pero no te quedes sin una especialidad asistencial, porque lo tuyo seguramente está vinculado a la política, la política tiene vaivenes, y entonces, después del esfuerzo que hiciste por recibirte de médico, no te quedes sin una especialidad asistencial. Entonces hice mi especialización en psiquiatría y psicología médica en un hospital de la provincia de Buenos Aires, el curso de especialista en el colegio de médicos del Distrito 2. Y mientras tanto, que me quedé trabajando en el Ministerio de Salud de la Ciudad, trabajé en varias áreas, primero vinculado a la relación con el tercer sector, después como vínculo con la legislatura porteña, trabajé también vinculando el Ejecutivo con el Consejo de Derechos de Niños y Niños y Adolescentes de la Ciudad, y después en la segunda fase de la gestión de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, fui Director General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario. Una dirección, la verdad que muy innovadora en ese momento, tenía, para que se den una idea, todo lo que es financiamiento internacional, programas que venían de la Nación, pero también tenía la primera dirección que se crea en Ciudad de Buenos Aires, que era la devaluación de tecnología sanitaria. Todo un tema, porque desde ahí empezamos a evaluar la incorporación o no de tecnología, de medicamentos, de insumos y demás. Y después en el año 2015, cuando cambia el mapa electoral de la Argentina, Néstor Grindetti, que había sido Ministro de Hacienda en el Gobierno de la Ciudad, me convoca para ser Secretario de Salud en Lanús, ahí fuimos con todo el equipo para allá. Tuve poquito tiempo, estuve unos 6 o 7 meses. Después tuve un paso corto también como Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Después me fui a Nación, fui Secretario de Salud de la Nación. Y bueno, ahora estoy acá. Entremedio hice cursos de gestión, hice la diplomatura en Salud Pública y Auditoría Médica. Hice un curso que creo que fue el que me abrió a mí la cabeza de empezar a pensar el tema sanitario desde otras perspectivas, que lo hice acá en el IAE, eso creo que fue en el año 2010. Y después un curso de alta gerencia que también fue algo que me cambió la perspectiva de cómo ver el sistema de salud en la Argentina. Todo eso repasando lo planteabas recién desde 2007, una carrera. Imagino que viéndolo desde el tiempo, dirás todo lo que pasó, todo lo que hice en este tiempo. Y como decíamos, ocupaste cargos en diferentes estamentos. ¿Con qué desafío te encontraste cuando llegaste a tu cargo hace un poquito más de un año en la Provincia de Buenos Aires? Mira, el primer desafío que uno tiene cuando le toca conducir un organismo tan complejo, es armar un equipo sólido y un equipo que dé respuesta al día a día, pero que también haya en paralelo un equipo que vaya planificando. Esto que tanto hablamos de que en estructuras tan complejas, donde el día a día se hace intenso, no dejar de mirar el norte hacia donde uno tiene que ir. Eso desde el punto de vista del trabajo interno que uno hace con su gabinete. Y después las complejidades de la provincia. La provincia de Buenos Aires, todos la conocemos, es una provincia muy extensa, con muchas variables, con mucha inequidad, es muy heterogénea. Nosotros siempre cuando vemos el sistema de salud, pensamos en el área metropolitana, como un área por ahí más que comparte algunas variables, pero si nos vamos a un área rural, que es acá cerquita, no sé si nos vamos a Lezama, por ejemplo, tenemos otras dificultades. Si nos vamos a las grandes ciudades, por lo general, donde esta segmentación del sistema de salud que tanto hablamos, es uno de los principales desafíos a resolver, porque te genera que haya, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata o en Bahía Blanca, tres efectores con gobernanza de distintos niveles, nacional, municipal y provincial al mismo tiempo. Entonces los desafíos son muchos. Nosotros lo que hicimos fue el trabajo, como te decía, de planificación y después aprobarlo obviamente con la gobernadora, con la jefatura de gabinete de la provincia, cuatro líneas estratégicas de trabajo para poder dejar un legado que no es solamente hacer que el Ministerio y los hospitales, que son 80 en la Provincia de Buenos Aires, funcionen, sino que dejemos algo más y que después venga otro y lo continúe y que esas famosas políticas de Estado se puedan mantener en el tiempo. Si querés te cuento cuáles son. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Imagino lo que más resaltan de tu gestión, de la gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que vos comenzaste, repito, hace un poquito más de un año. Nosotros hoy, esos cuatro ejes, te diría que fueron tres y después le sumamos uno más a principios de este año, arrancamos con empezar a darle accesibilidad a los pacientes al sistema. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, sus 135 municipios, y empieza a analizar qué es lo que le pasa al sistema de salud, el primer punto, la primera brecha de inequidad que tiene con los otros dos subsectores es un tema de accesibilidad. Ahí arrancamos con el SAME provincia, hoy estamos en 64 municipios, habíamos arrancado con uno que había sido Lanús. Es una inversión muy grande, es un desafío muy grande, porque ustedes piensen que para poder llegar a tener un sistema de calidad que cumpla con indicadores, tiempo de llegada de ambulancia, que las ambulancias estén como corresponde, que se haga el triage, que esto es la clasificación, para poder hacer un gasto eficiente también del envío del despacho o no de una ambulancia, el centro de monitoreo, toda la parte de capacitación y demás, cuando uno toma escala siempre es mucho más complejo poder conducirlo y poder tener este poder de gobernanza sobre el municipio. Entonces ahí armamos un esquema de monitoreo muy interesante, que tenemos los datos, que hoy para que se den una idea promedio de llegada de ambulancia en el conurbano estamos en 12 minutos y en algunas ciudades del interior entre 9 y 10, depende del tamaño de la ciudad. Y se generó algo muy bueno que es la mística, que es ponerse esa camiseta de la marca que tenía el SAME ya instalada en Ciudad de Buenos Aires, pero que creo que en toda la Argentina. Ahí hay un liderazgo muy importante de Crescenti, que seguramente ustedes lo deben conocer, y que fue una de las personas que nos guió para poder desarrollar este SAME provincia en todos los distritos. Ustedes van a decir 64, la provincia tiene 135 municipios, bueno, nos falta seguir creciendo. La meta este año es llegar a 77, yo creo que vamos a estar por arriba, porque eso es un proyecto que viene muy bien. Después arrancamos en ver cómo le dábamos la conexión como una herramienta de transición para romper la segmentación que tiene el sistema. Entonces, desde el área municipal, dar la accesibilidad a través del SAME, de lo que es la función prehospitalaria que tiene el sistema, y después desde el segundo nivel, que son los hospitales de la provincia, poner en valor y en algunos casos hacer a nuevos 58 guardias de toda la provincia de Buenos Aires. Eso nos vincula entre los municipios y la provincia, porque es el lugar a donde llega el paciente y aparte llega en su momento más crítico. Después empezamos a decir, bueno, pero tenemos que hacer algo más y que sea más ambicioso, y entonces cuando uno mira esa pirámide de complejidad que tiene el sistema de salud, donde podemos tocar desde prácticas hasta lo que es el tratamiento de medicamentos de alto costo, armamos un banco de drogas con datos como corresponde, cuando les hablo de datos como corresponde, es nominalizado, nombre y apellido del paciente, y entrega de medicamentos para tratamiento oncológico. Y ese es un programa que tiene dos pilares más, que no es sólo el tratamiento oncológico, sino también el tratamiento del dolor y el tratamiento de la radioterapia. Para que se den una idea, hoy estamos dándole cobertura a casi 9.000 personas, que será la meta de este año. Eso se hace a través de, bueno, de estudiar la prevalencia e incidencia de las enfermedades, en este caso de las oncológicas, y hacer pesquisa también, de ir a buscar a los pacientes que no estaban hace dos años, esto eran 2.000, y de esos 2.000 había 1.600 que eran vía amparo. Hoy tenemos, les digo, cerca de 9.000 pacientes bajo cobertura, por suerte los amparos han bajado, pero lo mejor de todo es que los pacientes reciben el tratamiento desde que se le hace la receta hasta que le llega el medicamento al paciente en menos de 20 días. Eso quería consultarte, ¿con qué mapa, con qué panorama se encontraron en su momento cuando arrancó el gobierno María Eugenia Vidal y particularmente vos en el último año de gestión? Y el mapa es de una gran deuda en materia sanitaria. Cuando uno habla de las guardias, habla del SAME, habla del tratamiento oncológico, y otro tema más que ahora les quiero contar, que es lo de la red pública de salud AMBA, lo que ve es que hubo una desinversión muy importante durante mucho tiempo, y entonces uno va subiendo y va mejorando la oferta, empieza a ordenar demanda, empieza a garantizar que aquellas patologías que tienen leyes federales, como por ahí alguien leyó en los medios de esta semana alguna declaración mía, que tienen que ver con dar cumplimiento a la accesibilidad al sistema, que es un derecho humano y que lo tenemos que garantizar, estas son facultades que no se pueden delegar, uno tiene que hacerse cargo, y la verdad que cuando uno encuentra una pila de amparos, o encuentra hospitales con tantos años de abandono, o encuentra municipios, te pongo el caso de Lanús, que tenía una ambulancia para 460.000 habitantes, ahora tiene 18 ambulancias, tiene centro de monitoreo, tiene capacitación, las cosas se van cambiando, pero todavía tenemos que seguir en ese camino de crecimiento porque falta mucho. ¿Cómo se hace, Diego, porque particularmente el gobierno de María Eugenia Vidal forma parte y tiene una relación directa, obviamente, con las políticas nacionales del gobierno de Mauricio Macri? Hay todo un mensaje desde Nación de la necesidad de bajar el déficit, de bajar el gasto, ¿cómo se hace para mensurar esto en un área tan sensible como salud en la Provincia de Buenos Aires? Sobre todo con lo que tiene que ver con los presupuestos, con el de este año, con el del año que viene. Mirá, ahí yo lo que creo que hay que hacer, pero yo les hablo desde el área de salud, es poner prioridades y ser muy eficientes. Te cuento un caso particular de uno de los incisos, como llamamos nosotros, que más presupuesto le destinamos, que es todo el gasto operativo de hospital. Ahí incluimos medicamentos, incluimos prótesis, incluimos todo el funcionamiento de estos 80 hospitales. Son alrededor de 3.000 millones de pesos. En el primer semestre de este año, haciendo monitoreo, cambiando un sistema y demás, pudimos ahorrar 253 millones de pesos. Y era lo que íbamos a ahorrar en el segundo semestre, con lo cual iba a llegar a alrededor de los 500 millones. Dando la misma cantidad de prestaciones y asistiendo a la misma cantidad de gente. Esto no es generar menos oferta. Es ser más eficientes, más transparentes. Teníamos, cuando hicimos el análisis, dispersión de hospitales muy similares, estos intersonales, son hospitales de alrededor de 300 camas, que compraban a diferente precio. Eso no puede ser. Entonces pusimos un topeo de precios, pusimos control de stock, y logramos ese ahorro. Después las situaciones macroeconómicas, yo no voy a hablar de eso porque, insisto, sería un imprudente si lo hago. Pero digo, se pueden hacer muchas cosas, muy buenas cosas, con el mismo presupuesto. Igual en el Ministerio de Salud aumentó el presupuesto respecto al año pasado, y entonces pudimos sumar estos proyectos que yo te contaba. Y para el año que viene, digo, ¿hay algún planteo inicial de presupuesto? Digo, de cara al trimestre que viene, ¿crees que más allá de que se pueden hacer cosas, quizás van a necesitar un aporte más en torno a lo que tiene que ver con todas estas variables macroeconómicas nacionales que hay? Nosotros todavía estamos trabajando la planificación para el año que viene, seguramente en el transcurso de agosto, que es cuando lo tenemos que tener definido, vamos a tener los números más finitos, pero también decirles que todo lo que venimos haciendo, eso no va a frenar. Las 14 guardias que tenemos que terminar para este año, más las 14 del año que viene, están garantizadas. El tratamiento oncológico que te decía también, el crecimiento del SAME, la red pública de salud AMBA, con lo cual los ajustes serán materia de los que se dedican a la economía y también decirles que la gobernadora lo ha dicho públicamente, en el área social es donde vamos a hacer el foco y salud está dentro del área. ¿Cuál es el mensaje justamente que te traslada María Eugenia Vidal? Imagino que depositó mucha confianza en vos el año pasado. ¿Y cuál es el diálogo? ¿Cómo es el convivir, digo, charlar con la gobernadora sobre estos temas? Mirá, yo tuve, cuando les decía, les hablaba de Jorge Lemus, yo era muy chico, más chico de lo que soy ahora, pasaron 11 años en el medio. Y después tuve un jefe que fue Grindetti con mucho liderazgo, también con un municipio muy complejo que hubo que ponerlo, de subirle la vara, porque estaba, como les contaba, lo de la ambulancia tengo para contarles otras cosas más, pero eso es bien simbólico. Y unidades sanitarias sin atención, sin médicos, sin medicamentos, y hoy ese municipio ingresa dentro de este programa de fortalecimiento del primer nivel de atención con una estrategia en atención primaria, que es un corredor de 24 municipios del área metropolitana, son alrededor de 7 millones de personas los beneficiarios, y eso es algo que ya arrancó, no es que es algo que estamos diciendo, y entonces ya arrancamos por el primer grupo. En ese primer grupo está Morón, está San Miguel, está Lanús, y está Quilmes. Entonces ahí la deuda del primer nivel de atención hace que lo que nosotros llamamos corredores sanitarios y el trayecto del paciente dentro del sistema se encuentre alterado, porque el paciente va donde percibe calidad, donde percibe que le van a solucionar sus problemas. No quiero dejar de contestarte la pregunta que me hacías sobre la relación con la gobernadora. Yo a María Eugenia la conozco ya hace varios años, la conocí trabajando en el gobierno de la ciudad, después trabajé con ella más directo cuando fui jefe de gabinete, como les contaba, y hoy sí, una responsabilidad enorme de poder estar a la altura tanto el equipo que está a mi cargo como mi responsabilidad sobre el ministerio, porque es una persona muy exigente, pero también de estar muy cerca de todo nuestro gabinete. Así que para mí es un placer y es una responsabilidad enorme de estar en el lugar en el que estoy. Participan a nivel provincial y a nivel nacional, periódicamente, cada 15 días, cada un mes, de timbreos con los vecinos. Me gustaría saber cuál es el reclamo más común, quizás, o cuál es, no sólo reclamo, sino pregunta o alguna consulta que te pueden hacer o trasladar a esos vecinos durante este año, durante este transcurso del año. Mirá, eso fue cambiando, yo entiendo que fue cambiando también porque la situación macro del país también se fue modificando y entonces intensificamos el estar cerca de los vecinos. Yo estuve la semana pasada en un barrio muy carenciado de Lomas de Zamora, en San José, no sé si alguno conoce, pero ese es un área también muy dejada, de muchos años de abandono, y cuando uno recorre, lo que ve es que la gente está dispuesta a acompañarnos en este cambio. Y entonces nosotros tenemos que acompañarlos a la misma altura, ¿no? de los funcionarios o la política liderando, yendo hacia adelante y la gente atrás, sino ponerse en el lugar de esa gente, acompañarlos en el sufrimiento que tengan, porque te insisto, si ellos pueden todos los días levantarse, ir a trabajar, tomarse el colectivo, mantener a la familia, ¿cómo uno no va a estar ahí acompañándolos? Y eso es lo que uno se lleva de los timbreos. También se lleva reclamos, pero también muchas veces se lleva un poco de energía positiva para seguir, porque estar acá también es complejo y son lugares incómodos. ¿Cómo se hace para pensar una gestión, y hablo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en este caso, pero puedo trasladarla a cualquier otra área del gabinete nacional o provincial, en la previa de lo que va a ser un año electoral? ¿Cuánto influye eso, el clima político, cuánto se mete, qué dificultades te genera? ¿Le prestás atención? La gobernadora siempre nos dice que la energía es una sola y que uno la tiene que poner en las cosas que van en la pena. Y este es un año de gestión, este es un año donde tenemos que lograr los objetivos que yo les contaba recién. Las discusiones electorales se darán más adelante. Me parece que hay mucha ansiedad de otros sectores que son por ahí los sectores que están acostumbrados a que la política funcione de una manera. Nosotros hacemos un planteo distinto, queremos, como te decía, dejar un legado, dejar algo concreto de que la gente lo viva, lo sienta, lo pueda disfrutar. no es lo mismo ir a un hospital que está en condiciones o a un hospital que no te puedan atender. O que llames a un 107 y que la ambulancia no venga a que la ambulancia llegue en 10 minutos con gente capacitada. Entonces, me parece que nosotros tenemos que poner el foco ahí y después el proceso electoral veremos cómo viene. Particularmente, hoy sé que no querés hablar de lo electoral y es lógico porque es un año de gestión y es el año que viene también y así sucesivamente, pero digo, personalmente, hoy estás o siempre te especializaste y siempre estuviste dentro del área de salud. ¿En algún momento te puede llevar a pensar dentro del armado del mismo equipo de Cambiemos o del PRO en pensar en ocupar un cargo legislativo, por ejemplo, ir a otro área, te puede tentar, te interesa? Mirá, lo he pensado mucho, te voy a ser muy sincero porque también cuando uno está en el Ejecutivo, recién me encontraba con un colega que está por acá que fuimos compañeros de gabinete en la ciudad. Son lugares muy complejos, lugares donde uno trabaja 24 horas por día. En el caso mío, yo tengo 36 años, tengo un nene de 3 años, mi mujer que también es médica, más de una vez me ha dicho ¿qué haces ahí? ¿qué necesidad? Bueno, esto uno lo hace porque le encanta, porque lo ama y creo que se vincula también a la carrera que por lo menos elegí yo, que es una carrera que si no tenés voluntad de acompañar, si no tenés sentimientos sobre el paciente y demás, no lo podés hacer directamente. Y con esto pasa algo parecido, esto uno lo respira 24 horas, porque si no lo haces de esa manera, insisto, esa es mi opinión, creo que no lo podés lograr. Ahora, cuando uno ve todo el mapa de lo que significa formar parte de un gobierno y más un gobierno como el que yo formo parte, bueno, ahí las opciones estarán abiertas y también hay un equipo que piensa dónde uno puede cumplir el mejor rol. A mí me tocó, como yo les contaba, ser director general en la ciudad y después me tocó ser secretario de salud y después jefe de gabinete, secretario de salud de la nación, ministro. Veremos hacia adelante también cómo uno puede formar parte con ese engranaje de una maquinaria que es mucho más grande para que las cosas puedan cambiar. Andrés, me gustaría un poco que vuelvas a mencionar estos cuatro puntos, sobre todo algunos que quedaron pendientes previamente. repasar un poquitito lo que son los objetivos de la gestión sobre todo para el año y medio que viene, me parece. Yo les decía, les hago el repaso solo con los títulos, que es el SAME, que son las guardias y el tratamiento integral de la patología oncológica. Ese es el ahora, pero estamos trabajando sobre un proyecto que en realidad ya empezó su implementación, que es lo que no se ve, que es un tema de fondo, que es empezar a ordenar la demanda del sistema de salud de la provincia. Cuando yo les hablo de ordenar la demanda, decirles que en ese corredor donde se vincula el bonaerense con el porteño, desde los servicios de salud, con el transporte, digo, con otras áreas también, lo fuimos estudiando durante casi dos años de ver cómo podíamos hacer para mejorar todo el primer nivel de atención desde el área del conurbano. Conseguimos el financiamiento, la gobernadora hizo una apuesta muy grande, muy ambiciosa sobre ese proyecto. Cumplir con 24 municipios significa, digamos, hacer un trabajo muy intenso también a nivel territorial y básicamente el proyecto tiene tres ejes fundamentales, que es poner en valor las unidades sanitarias, crear nuevas unidades sanitarias en los lugares donde la población que vive en un barrio carenciado por ahí no tiene cerca de su casa un lugar a donde ir, armar los equipos que el equipo nuclear con un médico pediatra o clínico liderando ese equipo pero también con la famosa interdisciplina que tanto hablamos y darle un tratamiento mucho más integral al paciente. Equiparar salarios desde la provincia con la ciudad porque ustedes saben que hay una competencia que se genera desde el punto de vista salarial y también hay una competencia con la ciudad de Buenos Aires y también hay una competencia que se genera entre municipios porque a veces el municipio prefiere pagar un poquito más para tener disponibilidad de recursos humanos y el otro prefiere no prestar para que el paciente se atienda en un municipio al lado. Entonces si nosotros logramos hacer una línea más homogénea ese circuito que es medio sinusoidal va a sinuoso perdón va a tomar otra otra dimensión y después la otra parte importante del proyecto es tener una historia clínica digital que pueda hablar que sea interoperable con la de la ciudad de Buenos Aires para no perder el trayecto del paciente. Eso desde el punto de vista de la gestión como herramienta de gestión pura. Ahora desde el punto de vista más del determinante social que tiene este proyecto para nosotros es importante que el equipo de trabajo viva donde trabaja porque eso le cambia la relación con la comunidad y entonces ahí cuando yo les hablaba de lo salarial también decirles que el trabajo que se está haciendo en el día a día hay 150 personas trabajando distribuidas en estos municipios para ir generando esa mística y ese trabajo en conjunto con la comunidad de cada barrio donde va a estar el proyecto instalado. Y te hago algo más cortito que te voy con el micrófono que no sé si tenés que cerrar es de entrevistador y un poco a veces inquieto entre ver qué es lo que estás contando y también pensando en la pregunta siguiente. Nosotros lo que estamos planteando es a ver cuando uno mira el sistema de salud argentino y en particular el de la provincia muchos de los que están acá que sé que están muy informados vi a algunos de los speakers que siguen el sistema se ha montado sobre el subsidio a la oferta es un sistema que ha puesto oferta pero que no sabe en realidad qué le pasa cuando los pacientes vienen. Entonces me parece que el gran desafío de este proyecto es invertir esa rueda y empezar a ordenar la demanda del paciente. Los circuitos la referencia y contrarreferencia del paciente conocer a la familia entonces para lograr eso lo que estamos haciendo es poner responsabilidad nominal esto dicho en criollo es que haya este grupo nuclear tenga familias a cargo tengo unas 300 familias a cargo entonces que de esas familias conozca si se dieron las vacunas si tiene los controles materno infantiles si recibió la leche si está bajo programa entonces eso va a invertir el vínculo que tiene el Estado con el ciudadano y lo va a formalizar y yo estoy convencido que cuando uno explica cobertura lo que hace es acortar esa brecha inequidad que tiene el subsector público con la seguridad social y con el sistema prepago quería consultarte cómo es el trabajo diario puntualmente con el área de salud a nivel nacional si hay charlas si hay reuniones de gabinete quizás periódicas cómo trabajan con el ministro Rubinstein Rubinstein dice bueno vení que vos fuiste compañerito de banco mío porque fuimos los dos secretarios de salud de la nación al mismo tiempo después yo me fui a provincia y él quedó como ministro en la nación tenemos un trato muy fluido trabajando te diría que una o dos veces por semana hablamos la semana pasada que fue el consejo federal de salud en Mendoza estuvimos el jueves y el viernes todos los ministros de salud de la Argentina reunidos viendo todos estos desafíos imagínate que se reproducen a nivel nacional así que ahí se hace un trabajo en equipo bastante fuerte y lo mismo con la ciudad yo pensé que es mi yo me crié ahí en mi casa así que con Ana Bouperes que es la actual ministra de la ciudad también una relación muy directa me gustaría que como cierre de esta charla que repetimos te agradecemos mucho por la presencia por venir hasta aquí hasta Pilar dejes una reflexión final para que escuchen todos para que gente del sector pueda escuchar la palabra final un análisis del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires yo si tuviese que resumir me costaría mucho porque son 11 años y mucho trabajo desde el sector público pero en dos dimensiones digamos una que es lo que uno hace todos los días que es muy intenso y que ustedes van a decir bueno pero lo que yo hago también es intenso porque tengo que viajar porque por ahí no veo a mi familia porque ando lleno de papeles o con los mails el teléfono eso nos pasa a todos y eso es verdad ahora cuando uno está de este lado del mostrador aparte de todo eso me parece que a mi lo que me parece es que hay que sumarle algo más que es el estar más cerca de la gente en este caso del bonaerense que como yo te decía recién nos acompaña en esta etapa a nosotros pero ha acompañado también otros gobiernos y ahí es donde nosotros no podemos fallar entonces el método de trabajo que ustedes tienen seguramente muy instalado por las empresas en las que en las que trabajan es algo que se puede convertir en un circuito virtuoso para el Estado que es tener método de trabajo que es cumplir con objetivos que es tener un norte que es tener equipo lo más importante esto del equipo que tanto decimos no es una frase hecha es así uno no puede encarar un ministerio en este caso que tiene 60.000 agentes en la estructura 80 hospitales 135 distritos y no tiene un equipo sólido de trabajo y entonces ustedes están diciendo a ver para dónde va este pie lo que les quiero plantear es que todos los días piensen si hicieron algo desde el lugar en el que están y entonces dejarles la pregunta dejarles la inquietud de que se sumen también desde el lado que uno pueda a este barco porque es muy complejo es muy intenso pero también es muy gratificante y también decirles que por lo menos la mirada que tenemos desde el Ministerio de Salud y entiendo que también con otros compañeros del gabinete estos son lugares para estar un tiempo no son lugares para quedarse durante 40 años siendo ministro y entonces porque ahí perdés el norte entonces estar un tiempo armar un buen equipo de trabajo poder tomarse esos días de reflexionar de parar la pelota para los futboleros en la mitad de la cancha y ver si estamos haciendo las cosas bien eso por lo general es lo que la sociedad te trae te dice en los timbreos en la calle en los hospitales y seguir invitando a gente valiosa a gente que está formada a que se sume desde el lugar que cada uno quiera no hace falta estar en un cargo ejecutivo para decir yo me sumo al cambio en este caso del gobierno que representa Mauricio Macri y la gobernadora Vidal en la provincia pero si cada uno desde su lugar yo he recibido un montón de mensajes de apoyo y de acompañamiento de muchos de los que están hoy acá y también de las empresas que representan y me parece que ese vínculo entre el Estado el tercer sector el sector privado hay que seguir fortaleciéndolo Andrés gracias por venir aquí a Pilar de nuevo por estar en esta jornada de salud de El Cronista así que un placer estar contigo muchas gracias y gracias por escucharme también que no es fácil cuando uno tiene un público tan especializado poder innovar en la charla y que les quede algo y que ustedes no se aburran con las cosas que uno le cuenta así que muchas gracias Andrés Escarci Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires vamos a saludarlo despedirlo gracias muchas gracias gracias gracias